Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Fernanda Castillo rompe el silencio tras subir 13 kilos. Fernanda Castillo, la querida actriz mexicana que brilló con sus papeles en las vías del amor, Mujeres Asesinas, Teresa y más recientemente en El Señor de los Cielos, siempre se ha mostrado ante las pantallas con una figura delgada y fina. Sin embargo, fue la misma actriz quien confesó que ha pasado duros momentos debido a su cuerpo. De acuerdo con Fernanda, en realidad siempre ha estado el conflicto consigo misma debido a esa situación, pues se considera como una persona que se angustiaba mucho por cumplir con los estereotipos y expectativas de los demás, lo cual llegó a un límite cuando se topó con su personaje de Tammy en la cinta Dulce Familia, pues fue hasta entonces que sus ideas se vinieron abajo. En dicha película se muestra la situación que atraviesa Tammy, una repostera que sufre por su peso. Tammy desea usar el mismo vestido que su mamá cuando era joven, pero no le queda. A raíz de eso, se somete a un sinfín de cosas para lograrlo, cuando el problema no reside en su peso, sino en su autoestima. De acuerdo con Fernanda Castillo, dicho personaje, por el que tuvo que subir 13 kilos, puso su mundo de cabeza, pues eso la llevaría a enfrentarse nuevamente con su imagen, pero desde otro punto de vista, el de alguien seguro. Con los años fui aprendiendo a negociar con mi cuerpo, a veces a las malas con dietas demasiado estrictas y riguroso ejercicio, a veces a las buenas relajándome, cuidándome y confiando. Después de mucho creía haber hecho las paces con él. Cuando llegó Tammy y la oportunidad de interpretarla, la vida se me movió. Para finalizar, Fernanda también envió ánimos a todos aquellos que pasan por situaciones de baja autoestima debido a su cuerpo, ya sea por el peso o por alguna característica que no les agrade de su cuerpo. Suscríbete para más videos.